PENTIMENTO Tenemos con nosotros a Paula, la diseñadora de PENTIMENTO, quien se acaba de presentar en el Costa Rica Fashion Week y ha hecho un espectáculo de presentación. Felicidades primero que todo y gracias por atendernos. Muchísimas gracias, el placer es mío. Bueno, contamos para la gente que no conoce a PENTIMENTO, contanos un poquito de qué se trata la marca, cómo se creó, hace cuánto existe. Ok, la marca se creó más o menos hace un año que me gradué de la universidad y quería empezar mi marca y por la pandemia y todo estaba como en mi casa y tenía gran cantidad de residuos de mis trabajos universitarios, de telas que no servían para hacer piezas más grandes ni más complejas. Entonces desde ahí comienzo a hacer un patronaje y una construcción que me permita reutilizar pedazos muy pequeños de tela. De ahí empecé a reutilizar todas las piezas, a crear más piezas y más hasta que encontré como el amor por el upcycling que es reutilizar telas de piezas ya existentes. De pasar a retazos pequeños, pasé a crear piezas a partir de otras piezas. Qué interesante porque esto quiere decir que ninguna pieza es igual, ¿verdad? Porque todas tienen retazos diferentes y es muy interesante también comenzar a ver cómo los diseñadores empiezan a tener esta conciencia ambiental y a crear modas de desechos. Y bueno, contanos también cómo llegaste acá, porque realmente un año de haberte graduado y ya estar debutando en estas pasarelas tan grandes como la Pasarela Nacional, contanos cómo fue la experiencia, cómo llegaste acá. Bueno, estoy muy contenta por espacios como este que nos abren una gran ventana a los diseñadores emergentes. Me contactó la directora Karina personalmente por teléfono, hablamos, me contó de toda la organización, del evento y yo quedé encantada y obviamente quería participar y se dio y muchas gracias a la organización. Bueno, para los que no lo vieron, vayan a verlo porque fue un espectáculo, de verdad, muchas felicidades. Y antes de irnos, comentanos porfa, cómo te encontramos en redes sociales. Sale como en Instagram, pentimento-cr. Vayan a buscarla, a seguirla y ojalá que puedan adquirir alguna de sus prendas. Vayan a buscarla, a seguirla y ojalá que puedan adquirir alguna de sus prendas. Vayan a buscarla, a seguirla y ojalá que puedan adquirir alguna de sus prendas. Vayan a buscarla, a seguirla y ojalá que puedan adquirir alguna de sus prendas. Vayan a buscarla, a seguirla y ojalá que puedan adquirir alguna de sus prendas. Vayan a buscarla, a seguirla y ojalá que puedan adquirir alguna de sus prendas. Gracias por ver el video. 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 Gracias.